Merva presenta la sección salud. Los problemas digestivos en los menores se manifiestan de formas distintas dependiendo de su edad. Si tenemos por ejemplo lactantes menores de un año puede ser vómitos, refurgitación que se devuelve el contenido del estómago a la boca o al esófago, puede ser diarrea o estreñimiento que es lo más frecuente que uno puede observar en un niño menor de un año. Obviamente dentro de esto los signos de alarma serían vómito con sangre, deposiciones con sangre, deposiciones que sean negras que se llaman melena o deposiciones melénicas, que el niño se vea pálido, que no gane peso o que pierda peso y lo que nosotros llamamos retraso fondo estatural, cuando el niño no crece ni gana peso. Cuando el menor ya se traslada por sí solo puede que los síntomas se mantengan. Según el experto en Costa Rica el gran inconveniente es que los menores no toman agua y por esa razón cada vez más se ven casos de estreñimiento, el más común de los padecimientos. Sabemos que niños menores de 10 años, 8 de cada 10, 8 de cada 10 puede estar ya infestado o colonizado por helicobacter pylori, que es el que puede dar entonces problemas gastrointestinales como sangrado digestivo. De esto hay un estudio que se publicó acá en el hospital, ya tiene alrededor de unos 15 años, que encontramos que un 4%, o sea 4 de cada 10 niños tienen úlcera péptica o úlcera gástrica o duodenal cuando están colonizados por dicha bacteria. Estos menores se contagian generalmente por la manipulación de los alimentos, por besarlos en la boca y por la mala higiene. En los lactantes menores de 6 meses hay varios factores que pueden predisponer a esta condición. Por ejemplo, los bebés que nacieron vía cesárea, niños que reciben antibióticos y analgésicos que se excretan por medio de la leche materna, si se da al niño leche de vaca en lugar de amamantarlo con leche materna. Y los menores que nacieron de forma natural se protegen, porque se tragan la flora bacteriana de la madre y esta crece en el intestino del niño. Si entre los problemas digestivos el menor padece de estreñimiento, los padres deben poner mucha atención. Lo primero son las diferentes variaciones de la dieta, ¿verdad? Si ya eso no soluciona el problema, entonces sí deberíamos ir pensando en consultar inicialmente al pediatra. Si el pediatra no lo logra manejar, al gastroenterólogo y por último sería ya al cirujano, ¿verdad? Entonces, lo que sí puede pasar es que en estos niños al acumular tanta materia fecal, eventualmente se dilata ese colon y esa dilatación incluso en un estudio radiográfico se ve lo que se llama un dolicocolon, que es un colon que ya se distorsionó completamente y se dilata por la cantidad de materia fecal que tiene que acumular generalmente. Los especialistas insisten en la importancia de la ingesta de mucha fibra, mucha agua y alimentos que sean nutritivos.